De muy buena gente, respeto aquí hay Y aunque estamos morros, sabemos chambear Me dicen el rollo, estoy con mi carnal Las agilaciones son para mi apa Hoy se encuentra ausente, pero hay esperanza Y todos sus negocios para adelante van Ahora yo no entiendo a todos los demás No hay cosa más de ella, puedo comprobar Pero como saben, la cosa así es Hay que darle ganas, tocar a ceder Esa gracia que dejó este rey Conquistó a la cima al lado de Ismael Traemos equipo, pero si se ocupa No es para gozar y no hagan más preguntas Hay buenos amigos y muy buenos primos Y cuando sobrecer se jalan conmigo